¿Quiénes han sido los 11 mejores futbolistas de la primera vuelta en la Liga Española? Eso es lo que vamos a decidir hoy, posición a posición, con nuestro once ideal de la primera vuelta de la Liga 2023-2024. Teníamos tantas ganas de hacer el once ideal de la primera vuelta y hay tantas opciones. Es tan complicado que directamente hemos hecho un segundo once con alternativas en cada puesto. Esto me gusta. Porque hemos querido ser fieles. Esto de los once ya sabéis que es complicado. Es que la mayoría, somos contraculturales, la verdad. La mayoría te ponen a cinco atacantes, te ponen a laterales jugando de centrales. Isco de lateral. Lo siguiente es poner un media punta de portero para tratar de meter a todos. No, hay que hacer un once equilibrado. Nosotros vamos a hacer dos onces, el once ideal y el once alternativo, en 4-2-3-1 y respetando sus posiciones más frecuentes. Sabemos que los jugadores pueden cada vez más cambiar de posición y que esto de los esquemas son puntos de partida, pero hemos querido ser bastante pizarritas, valga la redundancia. No, puntillosos, como hay que ser. Como hay que ser, Miguel. Precisos. Hombre, si no vamos a ser precisos, ¿para qué estamos aquí? Un ejercicio de periodismo. No hemos querido hacer trampas. Has dicho esto a ver quién mete la gamba al primero. Claro, claro, porque no hemos querido hacer trampas, pero esto nos ha obligado a dejarnos algún futbolista importante fuera, de los que ha destacado. Duele. Y que nos duele. Oye, haber destacado más, chico. Ya está. Es en la vida, es en la vida. Esto es así, así. Un poquito que sirva de acicate, ¿no? Para la segunda vuelta y para colarse en el once ideal de la temporada. Para darle un poquito más de emoción a las selecciones, ¿os parece que comencemos por el once de alternativas? Venga. Este es el once, digamos, suplente, ¿vale? El suplente ideal de esta primera vuelta en la liga. En portería... Nos duele dejarnos fuera a Alex Ramiro, incluso del once de alternativas, pero un Aysimon. Duele, pero esto es de cajón. Sí. Sí, sí. Tú lo has tenido, claro. Un Aysimon tiene que estar en el once alternativo. Si no en el titular, seguro en el alternativo. Sí. Lo que pasa es que el once titular es muy titular también. Sí. Claro. No empecéis ahí con los espales. Bueno, bueno, ya la gente ya... La gente ya se lo intuye, evidentemente. Pero bueno, un Aysimon en portería, en defensa. Os leo la línea defensiva de derecha a izquierda. Bien, canónico. Sí, es verdad que con los centrales sí que no somos tan precisos porque perfil diestro. Bueno, no pasa nada. Oye, oye, los centrales también pueden coincidir. Jan Couto como lateral derecho, Dani Vivian e Igor Zubeldia como pareja de centrales. Y en el sector izquierdo, Guiñito más que merecido al Getafe por la temporada de Diego Rico. Sí, uno de los mejores asistentes que hemos tenido. Es verdad que dio cinco al principio, luego no ha podido mantener la inercia, pero bueno. Esas cinco que dio coincidió cuando Nahuel Miranda lo tenía en el once del fantasy, entonces yo le tengo mucho cariño. Evidentemente. A ver, hay muchos futbolistas que podrían haber entrado en la posición de central, pero es verdad que en el lateral izquierdo no destaca tantísimo... Hay un futbolista muy destacado, por eso está nuestro once ideal, pero es la que más nos ha costado encontrar. Sí, la alternativa ha sido difícil. Ahora, en la posición de central, Vivian e Igor Zubeldia, uno de la Athletic, uno de la Real Sociedad. Muy bien. Chicos, nos damos la mano. Oye, el derbi vasco, eh. Uno de nuestros derbis favoritos. Pero, por ejemplo, respecto al año pasado, el que se ha caído claramente es Alejandro Valde, que era indiscutible en cualquier once ideal de la temporada. Exactamente, Sam Mulino, que no ha tenido toda la continuidad del mundo. Podríamos haber premiado también a Sergi Cardona, pero yo creo que lo de Diego Rico es justo. Y lo de Jan Couto, bueno, la única duda era si haberle metido en el once ideal o si no. Pero tenía que estar como uno de los dos mejores laterales derechos. En el centro del campo, aquí hemos tenido bastantes cambios, ¿no? Porque hay diferentes alternativas. Pero creo que es justo premiar, aunque sea en el once suplente, a Iván Martín y a Frenkie de Jong. Hemos dicho que Iván Martín es el infravalorado de este Girona. Pero de manual. Sí, sí. Ya cada vez menos, también te digo, eh. Sí, es verdad, que ya se le empieza a conocer mucho más. Viene de clavar ese golazo ante el Atlético de Madrid. Pero aquí me vas a permitir meter a Kirian. Yo hubiese puesto a Kirian. ¿Me habéis convencido de lo contrario? O no me habéis convencido, pero bueno, son dos votos contra uno. Sí. Tampoco puedo hacer nada. La democracia. Pero Kirian, con sus goles, son tres goles desde fuera del área los tres. Es posible que si Iván Martín no marca el cuarto gol al Atlético de Madrid por la escuadra en el último partido de la primera vuelta prácticamente, de toda la liga, hubiese ido Kirian. Pues es posible. Confío en que sí, que hubiese sido así. Kirian, hay que meter uno por la escuadra. Dicho esto, son tres goles desde fuera del área, el que más ha marcado en este sentido de la liga, con sus goles, seis puntos. Ante Alavés y Granada, dos, uno, ceros. Si nos das argumentos, incluso le colamos en el once ideal a Kirian. Bueno, yo lo sigo intentando. Que es uno de los mejores, pero Iván Martín merecía estar. Al final, en estos once son todos los que están, pero no están todos los que son. Espera, que va a cambiar a la última hora. No, no porque ya no. Las urnas han chapado. Y luego Frenkie de Jong. Sí, sí, sí. Este sí. Lanzo un spoiler. A ver. El único futbolista del Barça que va a estar en estos once y creo que ha sido el mejor. Sí, bueno. No lo ha tenido muy complicado. Estaría bueno, ¿no? Hombre, mejor ha sido yo a Félix. No, no porque podía haber sido otro con más competencia en esa posición y no hubiese entrado. Pero yo creo que Frenkie, además… Pero me gusta molestarte un poco. Lo sé. Pero además de merecer estar, creo que ha sido uno de los mejores y que tiene muchísimo mérito. Sí. Yo me voy a quedar con Iván Martín y con Frenkie con los dos. Creo que son merecidos. Pero claro, si la Unión Deportiva de Las Palmas se hubiera acabado sexto en la primera vuelta… Tampoco se quedó tan lejos. En línea de tres cuartos, recordamos, del 4-2-3-1, Taque Cubo de más a menos. Pero empezó siendo, si no el mejor, casi. Isco Alarcón, ¿vale? Y Nico Williams. Me duele especialmente dejar a Nico en el once suplente, pero… El dato… Esto es un dato que estoy aquí yo tirando mucho de memoria y que si no ya me pegarán palos, por decirlo mal. Pero me parece que tanto Taque Cubo como Isco son los jugadores con más MVP's de la primera vuelta. Probablemente. Pero bueno, este once no lo decide la gente, lo decidimos nosotros. Bueno. ¿No? Sí, sí. Bueno, el tío con más MVP's de la primera vuelta no está en el once titular de Miguel Quintana. Quizás en la posición de Isco Alarcón ha entrado el mejor futbolista de la liga. Claro, puede ser. Cabe la ligera posibilidad. No, no, no. No quiero hacer spoilers, pero igual Jude Bellingham se ha colado en el once ideal. ¿Sabes? Yo no te critico. Yo te pongo en contra de este juego. Que no quiero desvelarlo, ¿eh? Que igual Jude Bellingham se ha quedado fuera. Pero quizás ha entrado. Yo os traigo datitos del once alternativo. Me quedo con uno de Nico Williams, muy bueno. Futbolista con más penaltis provocados en esta primera vuelta. Con lo cual habrá bien de ese desborde. Y ahora se viene el dolor. A ver. Porque nos hemos dejado fuera. Bueno, no os decía que nos hemos dejado fuera. Para que haya más duda con el once ideal. Pero hemos colocado en el once de alternativas en punta a Artendovic. El futbolista que más goles ha producido de la liga. Sí, señor. 11 goles y 5 asistencias. No estoy de acuerdo conmigo mismo. No. Pero... Pero así ha quedado. Lo que le viene faltando a Dobrik... Sí, es... Es hacerme la paya de los domingos. No, le falta un poco de marketing. Y para eso le ayudaría mucho tener un buen mote. Que no tiene. Yo te lo dejo ahí por si le quieres dar una vuelta. Y tiene cuerpo y cabeza. Es que Artendovic me parece un antihéroe de Rocky. ¿Vale? Sí, sí, sí. Iván Drago. Iván Drago. Sí, Iván Drago. Entonces, claro. Es un poco el prototipo, ¿eh? No, de guerra fría, Rocky, ¿no? Yendo con el pantaloncito de Estados Unidos a pelear con Artendovic. Pero de momento no lo he encontrado. En todo caso, es el 9 de este 4-2-3-1. Con Unai Simón, Jan Couto, Dani Vivian, Igor Zubeldi, a Diego Rico, Iván Martín, Frenkie, de John Take, Kubo Iskolar, con Nico Williams. Y él, Artendovic, que va a dirigir... ¿Quién? Porque aquí hemos metido también entrenadores... A ver, esto era de cajón. Carlo Ancelotti. Vale. Sospecho quién va a ser el de la primera vuelta entonces. Sí. O sea, yo creo que es justo meter a Carlo Ancelotti y no, por ejemplo, a García Pimienta o incluso a Ernesto Valverde, que creo que son los otros dos. Y Pipo Baraja también, ¿no? Que tendrían que estar en el debate. Porque no es tanto por la puntuación del Real Madrid y por estar cólida que también, sino el cómo. Sí. Tantas lesiones. Si quitas las lesiones, si llega a estar Courtois, Militao, Vinicius y todo esto, igual hubiese habido debate. Pero si no... Es que al entrenador de equipo grande cuesta reconocerle este tipo de premios por aquello de... Porque es lo normal que el Madrid esté co-líder, digamos. Claro, no es normal que la Unión Deportiva de Las Palmas esté peleando por Europa siendo recién ascendido, pero lo del Madrid es un poco lo de todos los años. Pero la forma, con tanta gente que le ha faltado, yo creo que le da un mérito especial por la gestión y por la pizarra. Claro, por eso hubiese sido muy injusto no meter y no mencionar a Carlo Ancelotti. Este es nuestro once, nuestro entrador alternativo al ideal que os vamos a presentar desde ya mismo. En portería. Venga. No puede haber dudas. Álvaro Valles. 3,7 paradas por partido, 81% de paradas. Ha parado penaltis, ha dado puntos. Clave en salida de balón. Mira que Unai Simón, también al de Ramiro, más Martasvili. Muy bien. Pero Valles está... Me recuerda al Aitor Fernández del Levante, por ejemplo. O al Keylor Navas del Levante, precisamente. Jugadores que, en equipos de zona media-baja, dan muchísimos puntos. Esto era de cajón y hay un dato que habla por sí solo. Portero con más goles evitados en esta liga. Ha evitado nueve con sus intervenciones, Álvaro Valles, en la portería de Las Palmas. Y el mejor partido que ha hecho en la primera vuelta lo hizo contra el equipo del que ha quedado segundo. Athletic Club, que terminó perdiendo en Las Palmas, pero por poquito y Valles había salido. Lateral derecho, el que ha dejado a Jan Couto en el banquillo. Yo creo que esta elección va a ser polémica, porque Jan Couto mola mucho y Dani Carvajal, que es nuestro elegido, lleva muchos años en la élite. Y además creo que Carvajal, salvo a la afición madrista, tampoco es el futbolista que mejor cae. Pero creo que es de justidad. Creo que Dani Carvajal ha estado mejor que Jan Couto. Dos goles, dos asistencias, 4,9 balones recuperados por partido. En la defensa menos goleada, que esto también es importante, a pesar de la baja de Militao, del bajo nivel de David Alaba, de la ausencia de Thibaut Courtois. Y creo que la temporada de Carvajal aquí ninguno la vio venir. No, 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 ni mucho menos. Con ese arranque de temporada tan bono y que ha conseguido mantener durante toda la primera vuelta, a pesar de las lesiones que ha ido sufriendo durante este tiempo. Pero sí o sí, yo creo que tenía que estar Carvajal en este lateral derecho. Es indiscutible que hay alguna posición que puede llegar a bailarnos en el once de al y el lateral derecho no es una de ellas. Ni siquiera con Couto. No, no, no. Para mí Carvajal... Creo que podría estar abierta de bate, pero yo lo tengo claro, Carvajal. En el centro de la zaga, otros dos diestros. Pero bueno, hay uno que puede jugar perfectamente en el perfil zurdo. El diestro de diestro es Germán Petzela. El diestro de la derecha, ¿no? Sí. Ahora mismo el Betis no está muy bien, pero es uno de los equipos menos goleados y el estado espectacular. Más allá incluso de marcar goles ganadores, o al menos de empate, contra el Girona, 4,2 duelos ganados por partido, 4,7 despejes, 5,5 balones recuperados, gran pareja junto a Chad y Riad. Creo que, insisto, el Betis ahora no está bien, pero sería injusto no premiar a Petzela. Sí, tenía que dar un paso adelante tras la marcha de Luis Felipe y creo que lo ha dado el argentino. Es más, como estamos haciendo este once en el día más triste para el fútbol alemán, en el fallecimiento de Franz Beckenbauer a los 78 años de edad, hoy no es Germán Petzela, es Germán Kaisela. Hombre, o sea, Germán, ¿no? Germán Kaisela. Germán Kaisela. Me parece algo raro, aunque para rendir homenaje al fútbol alemán y a la posición de central, un alemán, el mejor defensa para mí de lo que va de liga. Y creo que también de forma destacada, Antonio Rüdiger, líder de la defensa menos goleada, en 18 partidos que él ha jugado, porque él empezó subiendo suplente, 9 porterías a 0. Sí, no es el central de una escuela más clásica alemana, no es un central de que Beckenbauer diría, oye, central alemán, canónico, pero esta temporada está siendo muy diferente al anterior, mucho más sobrio y creo que consistente incluso en el día a día. Si me dices una razón de los pocos goles encajados por el Real Madrid, hombre, seguramente el tema sea colectivo, ¿no? Como siempre hablamos aquí, pero una razón es Antonio Rüdiger. Sí, completamente de acuerdo. Entró en San Mames. Más que el portero, de verdad, incluso diría, no sé si más que lo colectivo, pero es que está él solo sosteniendo la defensa. Creo que a veces el sistema hace mejores a los futbolistas y hay otros futbolistas que hacen mejores al sistema. Creo que es el caso de Rüdiger. Entró en San Mames en la primera jornada para sustituir a Militao cuando cae lesionado y desde entonces es el futbolista de la plantilla blanca con más minutos esta temporada, del equipo menos goleado, como tú dices, y con más porterías a 0, que lleva a 10 el Madrid de la primera vuelta. Claro, con Rüdiger 9, en total 10. En el lateral izquierdo, aquí poca duda, posición irrebatible. Miguel Gutiérrez ha creado siete ocasiones claras desde el lateral, aunque se mete por dentro, 38 pases por partido, 88% de acierto. Brutal, Miguel Gutiérrez. Sí, es que lo único que se podría criticar es que alguno te dirá, oye, en el lateral izquierdo aparece cuando te dan la hoja de las alineaciones. No, parte desde ahí. Sí, partido brutal en el Jus' Companions, en uno de los grandes encuentros de la primera vuelta. Para mí, otro indiscutible, e incluso si hiciéramos la candidatura a mejor jugador de la primera vuelta, yo creo que entre los nominados estaba también Miguel Gutiérrez. Sí, sí, ha hecho una primera vuelta de escándalo, como decís, no siendo lateral, o no siempre actuando como el lateral que conocemos, sino metiéndose por dentro y organizando el juego desde Girona. En el centro del campo, ¿sabes que hay formas de configurar estos dobles pivotes? O uno crea y otro destruye, o dos crean. Sí, bien. Tocones. Hemos optado por la opción más tocona, porque hemos elegido a Aleix García y a Toni Kroos. Sí, sí, sí. Tres goles y cuatro asistencias de Aleix García con 72 pases por partido. Increíble, ¿eh? Siete goles generados. Pero es que Toni Kroos también ha generado siete goles. Un gol y seis asistencias. 5,5 balones en largo por partido con acierto. Esos cambios de orientación marca de la casa. Creo que han sido también los mejores centrocampistas. Aquí he dudado poco. He visto onces de compañeros, o de medios, o amigos, que bajaban a Jude Bellingham. Eh, trampaca. Trampaca. Trampaca, no. Si quieres, méteme a Artendovic ahí al lado de Aleix García o de Toni Kroos. Pero creo que lo canónico aquí, si dibujas en 4-2-3-1 o en 4-4-2 es colocar a Toni Kroos con Aleix. Sí. Kroos, máximo asistente de la competición. Seis asistencias. Tres se han jugado y tres a balón parado. Y Aleix García, ojo a estos tres datos. Futbolista con más pases completados en corto. Futbolista con más pases completados en largo. Y futbolista con más pases completados en el tercio final del campo. El rey. En este sentido, Aleix García, el jugador más tocón de la primera vuelta. Otro jugador que estaría nominado a MVP. De hecho, diría por delante de Toni, aquí. Sí, sí, sí. De hecho, Toni es el que nos ha generado alguna duda de cara a configurar un poquito el once. Sí, porque habíamos intentado hacer la trampa también de Jude Bellingham, pero no tocaba. Y claro, y ves el doble pivote del once suplente con Iván Martín y con Frenkie y ahí una diferencia de Kroos notable. Hay casos que me alegra mucho mencionar en este once ideal de la primera vuelta, pero quizás el que más, porque es de justicia, es el de la banda derecha. Iñaki Williams. Sin duda. Ocho goles y tres asistencias, siete ocasiones claras creadas. Para mí el MVP del Atleti Club. Sé que en los días más destacados quizás brilla más Nico. Que Sancete está espectacular. De Unai Simón ya hemos hablado. Gurucete, importantísimo. Ruiz de Galarreta, lo que tú quieras. Creo de verdad, y esto lo he hablado por ejemplo con Ander Cotorro, que el jugador más regular, el que ha mantenido el nivel, el que también lleva esa iniciativa del juego de Ernesto Valverde, Iñaki Williams. Es de justicia premiar la primera vuelta de Iñaki Williams, que está en el mejor momento de su carrera. Está haciendo de verdad unos números de escándalo. Proyección de hacer su mejor temporada en cuanto a cifras. Esos ocho goles y tres asistencias que tú decías, temporada en el que está haciendo Iñaki Williams. Es que si se va en toda la liga a 16 goles y seis asistencias, vamos a ver cuánto le pesa al Atleti Club su ausencia por el tema de la Copa de África. Pero claro, hablabas de reconocimiento. Los cuatro arriba están muy bien en el Atleti Club. Pero claro, la diferencia es que Iñaki Williams es un poco el que lleva ahí toda la vida. Y a la gente le gusta mucho la novedad, Miguel. Ya hemos mencionado a Nico, pero Nico se ha quedado en el banquillo. Ahora mencionamos por quién en la media punta. A ver, Jude Bellingham. Para mí es el MVP de la liga. Es el Pichichi. El Pichichi. Sin chutar penaltis. 33% de acierto de cara a puerta y sobre todo, es que no son solo los goles, sino el liderazgo que ha tomado en el Real Madrid. Creo que el Real Madrid de la proyección de 96 puntos, un Real Madrid que el año pasado venía de desconectarse bastante a partir de enero, es imposible entender sin Jude. Sí, y sobre todo sin esa posición, que creo que es la clave, que es también uno de los inventos de esta primera vuelta, que la ha descubierto el propio Jude Bellingham. Yo creo que ni él mismo se imaginaba hacer una primera vuelta así. Todos le veíamos cayendo de pie en el Real Madrid, pero no de esta manera. Liderando al líder de la liga. ¿Te parece justo entonces que hayamos puesto aís con el... No, no, sí. Yo no te he criticado. Pero yo te he dicho... Esto es como cuando juegas al fútbol manager y el segundo entrenador te dice... ¿Te falta esto? Y tú dices... ¡Cállate! Y sabes, Nahuel, yo quiero segundos entrenadores que no me den la razón. Que me rebatan. O sea, medallita. Medallita para ti. Muy bien, muy bien. Medallita para ti. No como a Adrián Blanco, que solo me da la razón. Estoy muy cansado de Adrián Blanco. Pues para qué. Ya. Para que te calles. No, está bien. Esto es como... Mira, otro. Oye, un respeto, ¿eh? Hay que revelarse un poco. Una cosa es rebatir y otra cosa. Hay que revelarse un poco. Esto es como el angelito y el demonio, ¿no? Tengo uno a cada lado y esto me ayuda más o menos a mantenerme centrado. Banda izquierda. Ninguna duda. Sabiño. Hombre. Ya desde el día del Ramón Sánchez Pijuán. Cinco goles, cinco asistencias, 2,6 regates. Creo que en su caso, fijaos, que ha producido diez goles. O sea, brutal. Pero creo que no hacen justicia a su importancia. Tenemos a Dobik en el banquillo y a Sabiño como titular. No sé cómo me siento con eso, pero bueno. Hay que encajarlos en unas posiciones. Pero creo que Sabiño es imprescindible. Sí, sí. Con el desborde que está teniendo, lo demuestran también las cifras. Máximo regateador de la liga. Está empatado con Brian Zaragoza y con Nico Williams. Llevan 50 regates completados los tres, pero con ese desborde, esa verticalidad, le está dando al Girona ese salto cualitativo y cuantitativo en los metros finales. Brian, que si no se llega a tomar ese mes ahí un poquito de… Después del debut con la selección. Exactamente, nos hubiesen metido en un lío para elegir a Nico y a Sabiño. Sí. Sería el mejor jugador de banda que nos hemos quedado fuera de los dos onces. Sí. Podemos decir, ¿no, Brian? Yo diría que sí. Sí. Porque pronto… Sí. Sí, sí. Sí. Molaría hacer mención a jugadores que han estado un poquito menos, lo de Moleiro, ha estado bien y tal, pero vamos. Yo creo que cuando hacemos los mejores onces… Sí, claro. Hay que ir con esto. Vale. Y en el nueve. A ver. Aquí llega la FUNA. A ver. FUNA sí y no, pero hemos colocado a Arten Dovic en el banquillo y en el nueve titulares no hemos puesto ni a Borja Mayoral ni a Morata. Doce goles y una asistencia. Claro. La gente irá pensando, a ver, yo cojo la lista, a ver, a Madrid, a Girona, a Barça, a Atleti Club… Como le gustan tanto las palmas, van a meter a Solicaba. RET. No. Camello, ¿no? Claro. Camello, camello, uno de in hoy. Hemos colocado a Antoine Griezmann. Antoine Griezmann juega en punta. Es el nueve. Bueno, juega en punta. Es una doble punta. Sí. Es lo que hay. Pero juega en punta. Colocarle en la media punta hubiese sido injusto, creo. Además, ahí estaba Jude Bellingham. Once goles, tres asistencias. Es decir, ha generado más goles que Morata y que Mayoral. Menos que Arten Dovic, eso sí. 54 intervenciones por partido. Ahora premiar a un jugador del Atlético de Madrid puede sonar… Hombre, a Griezmann había que meterle. Pero puede sonar… Está el Atleti mal. Pero recordemos que el mejor momento del Atleti. Lleva mal un mes. Tampoco no ha estado mal la primera vuelta. Y no exactamente a Griezmann, que el pobre yo creo que está quemado físicamente. Pero yo creo que Griezmann también, ¿eh? Sí, he dicho él. He dicho él. Pero digo, el Atlético en general, pero por ejemplo, con un buen Griezmann… El día de Girona yo creo que el Atleti… Evidentemente los últimos partidos han sido más flojos. Pero se han concentrado ahí, pero el resto… O sea, Griezmann tiene que estar en un once ideal. Sí, sí, sí. Y además, no le habíamos metido en ningún once ideal del mes porque siempre era como que jugaba tres bien, uno… No, no han entrado a ninguno. Uno se aplazaba, otro no sé qué, había mucha competencia y creo que es de justicia meterle en el global aquí. A mí me encanta que esté Antoine Griezmann en el once de la primera vuelta, siendo el imprescindible del Atlético de Madrid. ¿Verdad? Ya estamos. Bien, bien, bien. Aquí no veo al centrocampista del Atlético de Madrid. No empieces. No, no, bien, bien. Al final… Voy a hacer oídos sordos, ¿vale? Ya este dardo que ha lanzado aquí… ¿Has estado de acuerdo? Porque hemos estado de acuerdo los tres en colocar a Griezmann en el titular y a Dobrik en el banquillo. ¿Que podríamos haber hecho alguna trampita, bajar a Jude Bellingham y colocar dos puntas? Sí, pero… No, trampita no. Y el dato para evitar la funa… Me duele lo de mayoral. Bueno. Me duele lo mayoral. Bueno, pues hago un golito más. Si hubiera empezado muy bien la temporada porque no… A un golito más. Yo tengo que marque 19. Claro. Bueno. Si hubiera marcado 19, estaría. El dato… Claro, claro. No, Borja, no lo tienes tan complicado, chato. Marca 19, oye. A ver, la vida es así a veces, Miguel. Hemos metido a Antoine Griezmann, uno de los mejores jugadores del mundo. Que además… El dato para evitar la funa… Claro, Sabiño juega con un 9 habitualmente. Pero Jude Bellingham y Iñaki Williams no juegan con un 9-9 como tal. Entonces, si cogemos el 11, tú dices… Oye, yo creo que tiene… Hombre, Griezmann un 9 de área no es. No. No es. Pero tampoco lo han necesitado Iñaki ni Jude Bellingham para estar mediados. Y encima, este equipo lo va a dirigir Michel. Hombre. O sea, a ver. Aquí… Si no, en Michel. O sea, no ha faltado meter a Michel en el centro del campo directamente, ¿eh? Puede haber entrado. Hombre, igual podríamos haber metido a Griezmann en el medio del campo. También. Como interior. Trampas no, trampas no. Bueno, bueno. Ha gastado por ahí. Michel es un entrador muy dinámico, pero no quería que hiciésemos trampas. Y por eso el 11 ideal de esta primera vuelta… Una pregunta antes de acabar. A ver. Pero tiene que ser una respuesta muy sencilla. Si hubiésemos podido meter a 12, ¿qué jugador del banquillo hubieseis metido? Isco. Es que habría que meter a Isco, pero ¿dónde lo metes? O sea, si jugaran 12, habría que meter un 9-9. Yo hubiera metido a Dobrik. Yo también. Venga, Isco es el mejor de los que se ha quedado afuera. Pero al fútbol se juegan con 11 y este equipo, que dirige Michel, comentador más destacado de la primera vuelta, está compuesto por Álvaro Valles en portería, Dani Carvajal, Germán Caírsela en el centro de la zaga con Antonio Rudier, suena muy raro. Pobre Pezzella. Miguel Gutiérrez en el lateral, centro del campo para Leis García y Toni Kroos, banda derecha Iñaki Williams, media punta o donde él quiera para Judd Bellingham, banda izquierda para Sabiño y arriba del todo, fútbol moderno, Antoine Griezmann. Gracias por ver el video.